Yo nunca tuve tropillas, siempre monta buen ajeno, tuve un saino que de bueno, ni pisaba la gramilla, pasó una vida sencilla, como es la del pobre peón, madrugón tras madrugón, con lluvias, carchos, pamperos, a veces me duelen fieros los hígados o el riñón. Soy peón de la estancia vieja partido de Madalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, una tranquera con rejas, un jardín grande, un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, más no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele. No se le ocurra explicar que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. El hombre les va a indicar que siga a los zucalitos, al final este ranchito que han levantado estas manos, esa es mi casa paisano y ahí puede pegar el grito. De entrada le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, varias espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá en donde rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofrecer un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión yo quise hacerme perdiz pa' tratar de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad paisano me gusta el aire de aquí.